Y aquí están, Sebastián, en orden, las anotamos además para no confundirnos, Luciana, Lucía y Lucina de izquierda a derecha, las tricizas que juegan en San Benito. Gracias chicas por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Con la periodista hablando? Eh, la periodista se anotó. Claro, con la periodista. Periodismo, nutrición, kinesiología. No, kinesiología y nutrición. Ya empecé, perdón, empecé. Bueno, ya está el equipo para un equipo de fútbol, por ejemplo, está la nutricionista, la kinesióloga y la prensa. Y la prensa del equipo, claro, pueden trabajar los tres en un equipo. Se los pueden plantear, se los pueden plantear al presidente Tofolini, y decir, mirá, vamos a arreglar un contrato. Sí, 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 a patronato también. Claro, no digo, porque están jugando en San Benito. Claro, sí, es verdad. Es verdad, bueno, pero primero al fútbol, seguir jugando. Sí. ¿Qué edad tienen, chicas? Dieciocho. Dieciocho, ¿a qué edad empezaron a jugar? Sí, yo, por ejemplo, yo a los ocho, nueve, ella ya un poquito más después. Sí. Como a los trece, doce, por ahí. Por ahí, sí. Ah, más grande. Ah, ¿vos la llevaste o cómo fue la historia? Sí, yo arranqué, bueno, por mi hermana y después se colaron ellas. Se colaron, se colaron. ¿Y qué onda? ¿Arrancaron bien o no? Sí. Sí, ¿ya tenían alguna idea? Yo no, yo no. ¿No? Yo no, pero... Ella era la que se ubicaba más conmigo. Pero, ¿miraban fútbol o no? Sí, un poco. Poco. Pero yo no sabía. No, no de mirar fútbol en tele, sino de mirar cómo juegan eso. Viste que por ahí uno le queda ciertos movimientos. Sí, aparte íbamos en la esquina de mi casa, había una placita y por ahí siempre se juntan a jugar y... ¿De qué barrio, chicas? Gazano. Ah, de barrio Gazano. Sí. Perfecto. ¿Y cómo fue la carrera futbolística? Mientras vemos imágenes de su vida, también imágenes de lo social y deportivas, por ejemplo, así vemos la casaca de Belgrano. ¿Por qué clubes se han pasado? ¿Qué distintas están en esa foto? Bueno, primero empezamos jugando con Juan Comas. ¿En Vampiresas? Sí, en Vampiresas. Y representamos a la U en el primer torneo que jugamos de la liga, digamos, nosotras. Después yo me fui a jugar a Instituto, la liga y un provincial. Luego pasamos a jugar en Belgrano y por último acá en San Benito. ¿Y esa vez que te fuiste sola, vos? Sí, me fui yo sola. ¿La única vez que estuvieron separadas? Sí. ¿Y cómo es jugar entre hermanas? Posición primero. Lateral por derecha, izquierda. Aparte defensa. Defensa. Cinco o delantera. Bien. Y yo también defensora. Ahí está, mirá vos. Estas defensoras y nada. O sea que las tres pueden defenderte de alguna manera. Sí. Más allá de que juegues cinco y te vas arriba, podés tirarte atrás y que las tres ahí. ¿Cómo hacés con la marca? La marca, pensé. ¿No querés estar viviendo juntas o ya por estudio están viviendo todas en la misma casa? No. Ah, ahí está. ¿Para ahí se puede unificar el partido? Ya no. Claro, sí, es verdad. Sí, es verdad. Muy bien. Sí. No, decía el Cepa. No, el tema de las marcas y demás, porque se las deben confundir en la cancha. Ahora ya las conocen todas en el ambiente, pero cuando juegan con otro equipo. Sí, se quedan ahí pensando. ¿Nos pusieron un jugador más? Sí, nos pasó que hace poquito que estábamos jugando en Concepción del Uruguay y estaba jugando yo y ella, Lucía. Y a Luciana le tocó estar afuera y la tribuna del otro equipo me quedó mirando a mí y la vio a Lucía y decía, son dos iguales. Y después la vio a Lucía y le decía, son tres. Claro. De ahí se dieron cuenta que era muy mellizo. Esto es lo que más me gusta. Yo, si hubiese tenido un hermano trillizo, mellizo. Oh, yo hubiera hecho mucha maldad. Sí, sí, sí. ¿Se cambian? ¿Se han cambiado o no? No. No, díganme que no. Me está dudando. Ah, mamá, una vez. ¿Quién fue? Por ahí a mi mamá sí, una vez. Una vez con el DNI, no más pasó, pero después de eso. Claro, se olvidaron el DNI, se lo pasan. No, pero a mi mamá sí una vez la despertamos y nos cambiamos de ropa así, nos dimos vuelta y tuvo que, le tocó adivinar quién era y bueno. Es muy bueno eso. Veo que también tienen looks distintos hasta en el corte de cabello. Pero digo, sus padres, acá está su mamá, ¿les llegaron a vestir iguales también? Sí, mi mamá es una obsesión. Sí, bien, bien. En este momento el reclamo en vivo. Sí, vamos, vamos, reclamo. ¿Vamos a echar en cara a todos? ¿Les molestó a eso o no? Después de la, porque siempre es la buena, ¿viste? Gracias, mamá, por acompañarnos siempre, que seguramente es así. Sí. Pero bueno, en este momento para uno descargar también, sí. ¿Volestó a eso? Tenía una obsesión con vestirme iguales, chiquita. De distinto color, pero igual. De distinto color, siempre que podía, pero hasta el pelo igual. Hasta el peinado. Sí, todo igual. Bueno, es para no hacer, primero, uno hay que entender, es para no hacer diferencia muy bien a la mamá, porque si le hubiese puesto algún look copado a una. Bueno. Miren si miraban las fotos ahora de su instancia. Ay, mirá cómo me dejaste el pelo mamá y mirá cómo me dejaste a mí, le hubieran reclamado. Había una foto de infancia. Y segunda promoción, promoción, tres remeras por uno. Claro. Es cierto. ¿Y con la escuela también fueron al mismo curso? Sí, siempre. Siempre al mismo curso. Nunca hubo diferencia. Les pregunto, y contesten cada uno si quieren, ¿cómo es la vida de hermanas? Y amigas. Claro, pero aparte digo, el mismo día, similitud física, porque no es lo mismo un hermano, una hermana a diferencia de años. Ser tricizo, ¿cómo es ser tricizo, triciza? A mí me encanta. ¿Te gusta? Vás en la calle y son tricizos, son tricizos, son las tricis, o por ahí también pasa que a ellas las saludan y me conocen a mí nomás y después me dicen, no, las saludas de tu hermana y no eras vos. Y bueno, amigas es siempre lo mismo, siempre estuvimos en los mismos ambientes, la escuela, en el fútbol siempre los mismos equipos también, los mismos amigos, así que a mí me encanta. Sí, el tema de los pañales, ¿no? Bueno, los gastos ni hablar. Los gastos ni hablar. Un crédito ahora, ¿no? Y ahora me meto en un terreno difícil, porque por ahí puede haber que en un grupo, no sé, una se pelea con tal, o no se lleva bien con uno, con una amiga. Y la otra amiga dice, che, no, acá con tu hermana y ya está ahí. ¿Pasa también o no? Sí, sí, no. Y como todo grupo. Sí, 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 no pasa. Ahora, el tema de los festejos de los cumpleaños, por ejemplo, eso también es un dilema. Porque una cosa con el mellizo, bueno, te ponés de acuerdo, son dos. Con el tricis, ¿qué hacemos para el cumple? Siempre. Asado, pizza, hamburguesa, salimos. ¿Quién define? Salimos, ¿cómo es? ¿Qué hacen piedra, papel o tijera, por ejemplo? Votación. ¿Votación? Sí, mayoría. ¿Cómo? ¿Mayoría? ¿Son dos contra uno? Ahí está. ¿En serio, oposta? Sí. Pero igual, casi siempre tuvimos las mismas ideas, así que. Ajá. Y si hay empate, uno, 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 ¿quién define? ¿Mamá? ¿Papá? No sé. Nunca lo pasó igual que lo pasamos. Ah, siempre hubo dos a uno. Sí, sí, sí. No, pero siempre fue lo mismo, siempre la misma idea, así que nunca. Por lo general tenemos los mismos gustos y la misma idea, entonces no hubo problema. Van, ah, bueno, eso está bueno. Y cuando juegan al fútbol, porque eso también está, viste que uno cuando juega con un compañero, muchas veces pasa algo en la cancha y sale enseguida a defender a su compañero. Pero con este vínculo tan estrecho, digamos, debe ser también fuerte por ahí cuando van, alguna tiene algún problema dentro de la cancha. ¿Son así o no? ¿Van enseguida? No, no, yo sí. O sea, capaz que ella sí, pero yo es como que... Es un amigo, es un compañero de, una compañera del fútbol. Sí, hasta ahí nomás, porque cada una se arregle. La veo como una cinco con personalidad. Sí. Sí, ¿no? Se nota que tiene voz de mando en la cancha. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Eso es que quiero hablar de... Ves esa foto, ahí está, mirá. Con el gorrito. Te quería preguntar por este presente en San Benito. Bueno, ¿cómo se dio este proceso? Que están jugando tan bien, que llegaron las definiciones en la Copa también de Entre Ríos. ¿Qué nos pueden contar del equipo? ¿Se animan a hablar o no? Sí. Vamos a la periodista, vamos. Bueno, no sé, llegamos, venimos más o menos todos del mismo plantel con Juan Pablo, desde Instituto. Y también se hizo un proyecto en Melgrano y también se fue, se armó el proyecto de San Benito y fuimos todos atrás de él porque es un gran DT. Y bueno, no sé qué más puedo contártelo. Teníamos objetivos, queríamos cumplir, teníamos muchas metas y lo principal era entrenar, ser constante en eso, entrenar lo más profesional posible que hoy gracias a Juan Pablo está pasando así. Se nos dieron muchos torneos y siempre planteamos un adjetivo como ahora en el provincial. Nuestro objetivo era llegar a la final, pero no así, sino paso por paso, un pasito a la vez y bueno, lo mismo con la liga y jamás bajamos los brazos. ¿Y cuántas horas le dedican? Porque uno dice, bueno, juego de manera amateur, represento a mi club, pero hoy cada vez es más competitivo. Y también estudian. Bien, claro, y el estudio, entonces uno también tiene que prepararse bien físicamente, por ahí el entrenamiento no alcanza, necesita un poco más. ¿Cómo es su rutina? Por lo general entrenamos de lunes a viernes, de 5 a 7. Ah, todos los días. Sí, todos los días. Y los fines jugamos. Así que toda la semana estamos con fútbol y bueno, cada uno con sus estudios ahora de lo que les toca. ¿Y con el estudio cómo hacen? ¿Están cursando en la mañana? Yo curso de mediodía, así que salgo a entrenar, me vengo acá a Paraná, salgo de la facultad, me vengo acá a Paraná y de la terminal me voy a derecho a entrenar. Ella, ella me lleva la ropa. Claro, porque ella está en las 12, ustedes 12. Ella me lleva la ropa. Ella me lleva la ropa. Ustedes dos entran en Santa Fe y vos estás en Paraná. Claro. Así que vos le hacés el aguante. A ellos le tocó llevar la ropa. Se bajan del fluvial y del ETA-CER. Sí, me voy a derecho a la ropa. Y está la hermana esperando, haciéndole el aguante. No, igual yo llevo un poquito temprano porque yo curso de mañana, entonces tengo margen para cambiarme, ir a entrenar. Yo no las he visto jugar, he visto videos. Para el otro día vi los goles de la otra día. ¿Hicieron un gol cada una? Yo no. ¿Quiénes hicieron los goles? Ellos dos. ¿Ustedes dos? Claro, fue dos a cero. Sí. Hicieron uno y uno el otro día en la semana. Pero no he visto muchos videos, digo. ¿Diestras, zurdas? Ellos manejan las dos horas. Ah, mi diestra. Le pegamos las dos. Yo manejo una y un poquito de la otra y ella maneja también lo mismo. Ah, ¿derecha? ¿Vos derecha? Yo derecha, sí. ¿Y vos también? Derecha, derecha y a mi diestra. Ah, aprendiéndole a la zurda también. De a poquito. De a poquito que maneje también. De a poquito. ¿Cómo se van con el cabezazo, chicas? No, a mí me encanta. Yo no sé. ¿Vos nada? No me gusta. Que no la tienes por ahí, le pones el cuerpo y la dejas pasar. Cubrí con el cuerpo. ¿A vos te gusta la calcia? A mí me gusta, sí. Pero casi generalmente voy a patear los córners yo. ¿Y qué piensan? Porque son... Ah, patear los córners. Ah, todo completo, todo. Muy bien. ¿Le pegás con las dos piernas o siempre con la derecha? No, yo agarro los zurdos nomás. No, por ahí pega con la zurda. Messi patea con las dos piernas. Pero Messi es zurdo. Ella le pega con las dos. Está bien, pero ni Messi patea los córners. Cuando va a la derecha con la derecha. ¿Con derecha le pega siempre con la zurda? Y con izquierda los agarro yo. ¿Cómo está la nueva de la goleadora, eh? Sí, está full. Con fire, eh. Tremenda. Había un golazo el otro día. Tremenda eso. Chica, si le gusta el fútbol, viste que ahora ha crecido mucho y hay muchas posibilidades. De hecho, hay muchas jugadoras de Paraná y de la zona que están jugando la liga femenina de manera profesional o semiprofesional en algunos casos. ¿Tienen esa idea o, bueno, siguen la vida y si se da, se da? No, yo obviamente me encantaría lo que siempre soñé, llegar al fútbol lo más lejos que se pueda. Pero bueno, hoy me toca estudiar porque todos sabemos que estamos en Argentina. Me toca estudiar y siempre es bueno tener algo por las dudas, viste, si no llega. Pero mi objetivo principal es ser jugadora. Ser jugadora. ¿Y ustedes dos, chicas? También. Ah, también. Ah, ¿quieren ser jugadoras? Claro, porque son muy jóvenes. De hecho, hay unas jugadoras, habíamos hablado con Flopi C, bueno, con un montón. Con Virgi Codonel. La mayoría, con Virgi. Bueno, con Agos, con Seyer. No, no, no. Claro, pero el caso de Agos es más chica, es más chica. Pero Virgi, a algunas jugadoras les llegó la posibilidad de ser profesional. A los 29, 30 años. Y eso está bueno también. Sí, por la evolución misma de la disciplina, ¿no? Claro. Que hace 10 años el fútbol femenino estaba tan considerado y hoy creció un montón. Claro, y eso les abre una posibilidad, está bueno. Sí. Sí, a mí me encantaría ayudar a jugar profesionalmente. Y también se pueden hacer las dos cosas porque, bueno, hoy también tenés clubes cerca, Rosario, tenés Santa Fe. En una de esas en algún momento tenemos un representante de acá, de Paraná, o de la provincia, estaría buenísimo. Sí, yo creo que eso es una cuenta pendiente de Patronato, por ejemplo, que está en el fútbol profesional de tener un equipo femenino. Sí, sí, sí. Bueno, pero de a poco Patronato va dando pasos. O el futsal, por ejemplo, también. Sí, también. Lo que le pasa a Patronato es que no tiene estructura edilicia. O sea, creció tanto que el lugar le quedó chico, la capillita le quedó chico. Es así, es así. En ese sentido. Pensando en un fútbol femenino profesional, ¿no? Ojalá se dé y que, bueno, las trillas, full. Por supuesto. ¿De qué equipo son, Inchá? Boca, Boca siempre. ¿De Boca? Las tres. Más grandes. Tenían cara de ser inteligentes. ¿Por quién? Mi hermano y mi mamá. No, van a ir de Patronato ahora. Por mi mamá. Escuché, ¿cómo dijiste? Mi hermano es de Patronato. Se volvió a... Muy bien, estamos creciendo. Era de Boca y se volvió de Patronato. Pero claro, eso son las nuevas generaciones. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y ustedes también pueden hacer lo mismo. Vayan a la cancha. La bombonera le queda lejos. ¿Cuándo van a la bombonera? Acá pueden ir cada 15 días a la cancha. La pasión no queda lejos. Está muy bien. Me contestó, te dije, antes entrar. No, no, no. Y se sentó en el medio. Mirá cómo metí los brazos. Mirá cómo metí los brazos. ¿Eh? Sí, ella. Por si me iba a quitar la pelota. Olvidate. Vendemos un poquito y seguimos dialogando con las jugadoras de San Benito. Las trisizas de Agro de San. La rompen todas. Siempre te gustaron eso. La Chevy y el aviador. Son los deportistas. La Chevy está ahí en la gata. Me dijeron, me dijeron que la vieron. Bueno, ya la vamos a ver. ¿Cómo estás, Chevy? Seguimos dialogando con Luciana, Lucía y Luisina. Pero antes tenemos una sorpresa para ellas. ¿Ah, sí? Sí. Si el señor director lo tiene disponible, vamos con el video. ¿Le parece? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos. ¿Qué tenemos? No, qué decir de las trisizas. Creo que hay muchas palabras que pueden describirlas. Responsabilidad. Creo que es la primera que puedo utilizar. Compañerismo, dedicación, constancia. Mira, la verdad que son personas maravillosas, muy importantes para nuestro plantel. Estamos muy orgullosos de poder tenerlas con nosotros. Y esas ganas que siempre tienen de superarse, de seguir creciendo, ojalá nunca las pierdan. Y siempre con la meta en poder seguir creciendo y alcanzar el sueño de ser profesionales. Se lo merecen, tienen todo el potencial. Así que nada, les deseo lo mejor y ojalá y seguíamos trabajando por muchos objetivos más. Qué grande, Pame, ¿eh? La capitana. Impresionante, la capitana. La mejor. Qué bueno que las compañeras... Se emocionaron, se emocionaron las chicas. Yo sí, yo sí. No me lo paraba. ¿La dejaron? Sí, la dejaron sin palabras. No, 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 no. ¿La quieren mucho? Sí, muchísimo. Es una persona que siempre estuvo ahí, nunca nos dejó bajar los brazos y esa personita que nos empujaba para seguir y estar metidas ahí en el juego. Ella fue la del video que se hizo un poco viral cuando perdieron con... Sí, también, sí. Alentando. Alentando después de la derrota de la final con defensores de constitución, ¿no? Sí. Bueno, se nota que tiene un carácter importante, además del juego, ¿no? Que es tremendo lo que juega. Pero qué bueno que las jugadoras que están surgiendo reconozcan ese liderazgo y ese espejo de una jugadora ya con más recorrido, ¿no? Exacto. Como es Pamela. Y gracias a Pamela por prestarse con el saludo al toque lo mandó, así que muy buena onda. Tenemos un desafío tipo TikTok. Sí, tipo TikTok. Vamos a ponerlas a prueba. Sí. ¿Por qué se ríe? Se pone nerviosa la capitana, ¿eh? Cerró los brazos, mirá, ya otra postura. Está en la barrera, está en la barrera. Recién estaba así, ahora está en la barrera, en la barrera. Barrera, 45 minutos del segundo tiempo, tiro libre para el equipo rival, 1 a 0 abajo. Esa barrera que no sabés cómo hacer para que no pase la pelota. No saltés, no saltés. No saltés, abarrate. Bueno. Que te peguen en la cara, no importa, hay que sacarla. El desafío es ese, ya lo saben. Nosotros hacemos una pregunta y ustedes tienen que señalar a quién es. Ah, sí. Sí. Ahí, ahí. Bien. Ah, ahí. ¿Cómo se acogó? Salió de la barrera y pidió la pelota. Pensé que era bailar. No, no, no. No, no. No, no. Esto tiene que ver con el fútbol. No, son deportistas. Empiezo yo, Seba. Sí. ¿Cuál de las tres es la mejor jugadora? Es que depende. Son distintas posiciones. No, no. ¿Cómo usted tiene que señalar? Preguntánoslo a nosotros. ¿Cuál para ustedes y cuál es la mejor? No, no. Preguntánoslo a nosotros. Preguntánoslo a nosotros. ¿Quién juega mejor de ustedes al fútbol? Claro. ¿Quién juega mejor? A ver. Y claro. Bueno, señalos vamos, señalos. Es así, bueno. ¿Quién es la mejor jugadora de las tres? Yo no voy a remonter. Tampoco. Para mí, juegan mía las dos. Es que, ¿cómo decir que? Las tres. Si le digo a ella, le voy a decir que es con ella. A ver, en la vida hay que poderse la. Basta de tibios. Basta de tibieza. Es un tiktok. Si hay un penal, ¿a quién se lo dan para que lo patee? A mí no. Nada, ¿qué? Ah. ¿Quién se tiene que hablar? Bueno, Luis. A ella. Yo solo voy a ella. Muy bien. Ahí está. Ah, bueno, ahí está. ¿Quién es? Sí, 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 sí. Me voy al secundario. ¿Quién era la más vaga para estudiar? Ahora sí. Muy bien, muy bien. Está bien. ¿A quién le gustaba levantarse los domingos al mediodía? Para E, esa es mortal. Dale. ¿Quién es la preferida de la mamá? Sale, 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 sale. ¡Yo! Muy bien, muy bien, un aplauso. Igual que cree que soy yo. ¿Quién es la que más gasta cuando salen? Están matando, ¿eh? Pero no salió. ¿A salir dónde? Ah, una salida, tomar algo. Ah, yo sí. Ahí está. ¿Quién les hacía la tarea cuando la otra no quería hacer las tareas? Ah, mirá, tiene la pinta de maestro Dios. Tiene la pinta de maestro Dios. Dame, 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 dame que te lo resuelvo. Es cierto. Esta, aparte, ¿se cambiaron alguna vez un examen? No. ¿Ya pasó, terminó la escuela? No, no, no. De verdad, nunca. Muy bien. Ah, muy bien. Mirá, la escuela no sigue. Muy bien, muy bien. ¿Quién es la que se acuesta más tarde? Pero si es mola la que se levanta más tarde, ella. Muy bien. ¿Quién usa más las redes sociales? Yo. Por eso se acuesta más tarde. Por eso, por eso, por eso. Muy bien. ¿Quién se enoja más rápido? Calentona. ¡Ah! Mirá, qué bueno. ¿Y eso? ¿Para qué no quedó claro? Para ella, para ella. ¿A los extremos? Para Lucía. Ah, ella, ella. Para Lucina, para Lucina, para Lucina. Ah, Lucina. Perfecto. Bueno, ¿estuvieron tranquilas con el desafío? ¿Quedó bien? Perfecto. Muy bien, sí, sí. Bueno, chicas, ha sido un placer. ¿Vamos a saludar a la mamá? No me quedó claro. ¿Qué pasó? ¿Quién es la preferida de la mamá? No, no, cada una es. Las tres, es la mamá. Vamos a enfocar a la mami, que está ahí atrás. Ahí está la mami. Mamá, las tres. ¿Con quién vino la mami ahí? ¿Con quién está la mami? Con mi hermanita. Mi hermanita. ¿Esa es la más chica? Sí, Alma. Era Almita. Hola, Alma. ¿Cómo andas? Ay, no le hagan pasar vergüenza. ¿Son cinco hermanos? Seis. Seis. Otra mayor. ¿Esa no juega? No. ¿Y el Berno juega más? No. No, está lesionado. Ahí está. Así que no puede. Muy bien. Chicas, ha sido un gustazo tenerlas acá. Mejor. Realmente muy bien. Nos encanta la camiseta, para eso es de San Lorenzo. Decíamos, muy bueno el diseño. Pero no, pero es de Sambi igual. Es de Sambi. Sí, no, pero viste que me hace parecer al ciclón a mí. Está muy bueno. Y bueno, por más historias como estas del deporte femenino. Que se siguen sumando chicas al fútbol, que está buenísimo. Y bueno, que puedan disfrutar. Después, si llegan a ser profesionales, mejor, pero que disfruten. Muchas gracias por la invitación. Y te esperamos cuando quieras. Claro. Cuando te recibas. Exactamente. Como tres años, pero... Bueno. Ah, bueno. Mirá, pasaron 20 de programa, pasa muy rápido la vida, chicas. Me olvidé de preguntarle si tienen apodos. Yo sí. A mí me dicen Luchi. ¿Cómo? Luchi. Luchi. Bueno, por Luciana. Rusa. ¿Y a vos? Luisina o Luisi. Ahí está. Y todos dicen Trigi, ¿no? Sí. Es más fácil. Che, Trigi, pasá a la Trigi. Pasá a la Trigi y resolvés todos los problemas. Olvídate. No, Trigi cuando no nos conocen bien, pero si nada, por nuestros nombres nomás. Ya nos distinguen. Perfecto. ¿Y las árbitras o los árbitros? ¿Cómo se llegan? Trigi, cinco. ¿Son protestonas? No. ¿Han tenido expulsiones o no? No, no. Amarilla sí, pero... Amarilla sí. Algo ya bastante. ¿Pero por hablar o por pegar? Por rústica. Por rústica. Por rústica. Ahí está. Me encantó, me encantó. ¿Quién es la más rústica de las tres? Luisina. Ella. A la defensora. ¿Jugás por izquierda más? No, por derecha. Ah, por derecha. De cuatro. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, hermosa charla con la Astrisis de San Benito en este sábado del Pelotazo hablando de fútbol. Presentó la nota Corralón, El Federal.